Es hoy, es hoy, mi primer día de colegio, no puedo con tanta emoción Oh, espere, tengo que arreglarme, tengo que cepillarme los dientes para ir al colegio, no puedo ir así Bien, cepillo, cepillo, me voy a cepillar hasta el cerebro amigos, hasta el cerebro Nadie arruinará este primer día de colegio, será increíble No puedo con tanta emoción, ahora me voy a lavar las manos Perfecto, perfecto, creo que voy a hacer mis necesidades también, no vaya a ser que me den ganas en el colegio, no me gustan esos baños Los baños en el colegio son súper desagradables, no me gustan para nada, guácala Solo me falta bañarme Un poco de jabón por aquí, un poco de jabón por acá, perfecto, perfecto, me lavo la axila derecha, la axila izquierda Uy, el agua está muy caliente Bien, abrió la regadera, odio el agua caliente en la mañana Tranquilo, enojo, nada que una ducha caliente no alivie el cuerpo Pero no tan temprano Es nuestro primer día de colegio, no podemos estar con mal genio tan temprano Bueno, está bien No me gusta, voy a cerrar eso, creo que me quemé el cuerpo Estoy lista para ir al colegio Esperen, ¿y si me va mal? Nos va a ir terrible, nos va a ir terrible Es nuestro primer día de clase, nos va a pasar lo peor No, no, miedo, relájate, todo estará bien Vamos a ser amigos, conocer nuevas personas Aprender, generar nuevos recuerdos Esto va a salir mal, esto va a salir mal Ay, me aseguraré que sea un lindo día No, mejor no pensemos eso, no pensemos eso No hay que pensar lo peor ¡Esperen! ¿Dónde está mi bolso? ¡No lo consigo! ¿Estará por aquí o no? No, esta es la casita del gato ¿No lo dejé en el baño? ¡Oh, no consigo el bolso! ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar el bolso? ¿Cómo vamos a poder ir al colegio así? ¡Va a ser imposible! ¡Jum! Tengo sospechas de que pudo agarrarlo No creo que mi hermano lo haya agarrado, ¿sí? ¿Para burlarse de mí? ¡Jum! Seguro fue él Se la pasa escondiendo mis cosas a cada momento No creo que haya sido él, enojo ¿En qué momento lo va a hacer? Si también tiene que ir al colegio Veamos No, no lo creo Ha estado tranquilo últimamente Voy a bajar a preguntarle a mi mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué sucede, hija? ¿Has visto por casualidad mi bolso blanco? ¿Para ir al colegio? No, no lo he visto ¿Pero revisaste en tu habitación? ¡Te la revisé! ¡Y no vi absolutamente nada, mamá! Voy a llegar tarde Creo que tendremos ciertos problemas de estrés Si no llega a aparecer esta mochila Sí va a aparecer Debe estar en algún lado Espera un momento No te preocupes Déjame revisar si está en la lavadora Quizás lo la ve Uy, espero que esté ahí No quiero que me vayan a castigar Por llegar tarde a mi primer día de colegio Espera un momento Espera un momento Por aquí no está A ver Voy a revisar aquí Claro, mira Aquí estaba Ay, qué alivio que apareció Recuerdo que lo había lavado Es que estaba un poco sucio Sí, gracias madre Qué alivio por dármelo Estaba un poco nerviosa por todo Sobre todo porque es mi primer día de clase No te preocupes hija Todo va a salir bien Toma tu bolso Gracias mamá Ya estoy lista Para ir al colegio Ya me puedes llevar ¿Hermano? ¿Ya tú estás listo para ir al colegio? Solo faltabas tú Es que se me perdió el bolso Por eso me retrasé Venga niños Vamos al colegio Nuestra madre está afuera Vamos hermano Vamos a ir al colegio Subate rápido Ya es tarde Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido No quiero llegar tarde a mi primer día Estoy muy contenta y emocionada Sí, qué emoción, qué emoción, qué emoción El primer día de clase Tenemos que dar una buena impresión Qué aburrido Parece que hay alguien que no le gusta ir al colegio Recuerdo como si hubiera sido ayer mi primer día de escuela Fue tan emocionante Lo único que me emociona es salir de clase Yo creo que a mí me gustaría todo Las clases, el recreo, las amistades Siento que me la voy a pasar increíble Bien chicos Estamos a punto de llegar ¡Listos para su primer día de colegio! Adiós hermana Adiós mamá Me voy Hija Quiero decirte algo Sé que es un poco estresante el primer día de clases Pero Créeme que se pasa increíble Vas a conocer gente nueva Y hacer nuevas amistades Ajá Sí Eso es Sí lo sé mamá Debo decir que estoy nerviosa Pero Creo que todo irá bien hoy Algo me lo dice Una corazonada puede ser Qué bueno hija Me alegro mucho Que tengas un feliz inicio de clase En tu primer día de colegio Chao mami Te extrañaré Miren el colegio Es enorme Con que ya está la chica nueva del colegio Hola un placer Me llamo Rick Hola Rick ¿Ves tú? Ya tenemos un nuevo amigo Solo espero que todo salga bien ¿Y así que de dónde eres Paola Z Games? Se nota que no eres de la ciudad Por como vienes vestida ¡Ja! Esa chica me causa desagrado ¡Miren su cabello! ¡Es tan hermoso! Eh... No olvides que tenemos que causar una buena impresión ¡Ja! No cuentes conmigo si vas a hablarle así a ella ¡Me voy! Pues sí La verdad no soy de aquí Soy de un pueblo muy lejano Llamado Rubloxia Pero ahora me mudé aquí con mi madre Y estoy feliz de mi primer día de colegio Necesitarás mucha suerte si quieres lucirte aquí Sobre todo viéndote de esa forma ¡Adiós! No le hagas caso a Rebeca Siempre se pone nerviosa los primeros días de clase Él es muy agradable Pero me da vergüenza Hablar con él me hace sentir extraño Parece que Alegría tendrá que resolver esto No me preocupa para nada ¡Uh! Esa es la campana La campana del colegio ¡Vamos! No podemos llegar tarde Espero que no sea matemática Soy mala en matemática ¡Soy pésimo! ¡Ah! Llegó el profesor Buenos días niños Yo soy su profesor de geografía Me llamo Ricardo Encantado de conocerlos ¡Ay! Geografía ¡Qué aburrido! Sí, geografía Nuestra materia favorita ¡Nos va a ir genial! ¡Me encanta la geografía! ¡Es mi materia favorita! ¿O tenemos una alumna nueva? Ojalá que no me pase a la pizarra ¡Tenemos que dar una buena impresión! ¡Tenemos que dar una buena impresión! ¡Tenemos que dar una buena impresión! ¡Tengo vergüenza! Pasa a la pizarra y preséntate Voy Mi nombre es Paula Zeta Games Y... ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si no estoy suficiente? ¿Y si no encajo? ¡No quiero seguir con esto! ¡Ja, ja! ¡Tú nos escuchó muy horrenda! Tranquila No te pongas nerviosa Estamos en confianza Y vengo de un pueblo llamado Robloxia Mi familia se mudó por trabajo Y viene junto a mi hermano y mi mamá ¿Ves vergüenza? ¡Pudiste superarlo! ¡Eso creo! ¡Lo hiciste genial! Muy bien Espero te agrade esta nueva ciudad Es un lugar lleno de aventuras Sí, eso creo ¿Puedes sentarte? Voy El día de hoy hablaremos sobre los continentes ¿Cuántos continentes existen? Ay, qué aburrido Ya quiero que se acabe esta clase Quiero ir al baño para verme en el espejo Yo, yo sé profesor Yo sé la respuesta Claro, la sabe lo todo Siempre lo sabe, ¿no? ¡Esa mucosa ya me está haciendo rabiar! ¿Cuáles serían, Paula? Pues son seis Considerando Asia, África, América, Europa, Oceanía y Antártida Pero también pueden ser siete Si consideramos Asia, África, América del Norte, América del Sur La Antártida, Europa y Oceanía Veamos ahora qué dice el logo de la respuesta que acabo de darle Excelente respuesta, Paula Bien, chicos Iré un momento a hablar con el director Vengo enseguida Así que eres un acerebrito, ¿no? Eso no me lo habías dicho antes Solo habías dicho que eras pueblerina ¿Dice que somos pueblerinos? Espere que le responda No, Furia, no Podemos arreglar esto como amigos No me interesa ser su amigo No sé qué quiere decir pueblerina, pero... Tampoco me preguntaste si sabía geografía, ¿no? ¿Te quieres hacer ver la importante o qué? Oh, es muy triste No quieres ser mi amiga No nos vamos a molestar por eso Yo tampoco quiero ser su amigo Le voy a responder No más que tú, supongo Deberías pensar irte a otro colegio ¿Qué tal si hablamos con Rick? Él se ve más amigable No sé si sea buena idea Claro que lo es Hola, Rick ¿Te ha gustado hasta ahora la clase de geografía? No soy bueno en geografía Me gustan más los deportes Yo también tengo una materia que odio Matemática Sin duda alguna, matemática es súper desagradable Tú eres buena en geografía Se te da muy bien ¿Te parece si te muestro El colegio al salir de clase? Oh, genial ¿Viste eso, vergüenza? Nos va a mostrar el colegio Quizás siente pena por nosotros O vergüenza O le gustamos O no le causamos una buena impresión Quizás tenga lástima de nosotros Tonterías Creo que le agradamos Rick, recuerda que dijiste que me ibas a acompañar a ver algo en la clase de ciencias Cierto, se me había olvidado Claro, casualmente tiene que ver algo en la clase de ciencias Ay, esa chica ya comienza a aburrirme Bueno, no se preocupen Igual puedo ir sola ¿Le estabas pidiendo el favor a Rick de que te enseñara el colegio? ¿Que acaso no sabes caminar sola por tu cuenta? Ah, ya va a ver ¿Que no puedo andar sola por mi cuenta? ¡Siempre puedo andar sola por mi cuenta! Al parecer es otra la que no sabe andar por su cuenta Tiene que pedirle favores a la gente ¿Favores? ¿Dice? Es un halago que la gente quiera salir conmigo Al contrario de ti, pueblerina Con esos pantalones rotos ¡Ah! ¡Le voy a dar su merecido! ¡No, no, furia! ¡No hagas nada malo! ¡Nos pueden castigar por eso! Rebeca, no tienes por qué tratarla así Es su primer día de escuela Y no te hizo nada malo Simplemente no me agrada esa chica Me voy Aún te puedo acompañar a ver el colegio Luego de verlo de la clase de ciencias ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Tenemos un nuevo amigo! ¡Ese chico es muy lindo! ¡Wow! Este colegio es muy enorme Me voy a perder estando sola Pero yo no quiero molestar a Rick Porque esa chica es súper pesada conmigo Mejor voy a intentar explorarlo sola ¿Me da una malteada, por favor? ¡Gracias! Por ahora todo va bien A excepción de esa chica Que no sé por qué extraña razón me trata de esa manera Ya tocó la campana No puede ser Tenemos que ir a la clase de ciencias ¡Rabio! ¡Tenemos que apurarnos! ¿Por qué vamos a llegar muy tarde? ¡Ah! La clase de ciencias ¡Qué aburrido! Esta es la clase de ciencias ¡Llegué! De nuevo la insolente Hola Paola Gusto verte de nuevo Yo también me alegro ¡Pero me da vergüenza! No es que no me vea ¿Cómo te fue explorando el colegio? Era un poco grande Pero logré encontrar el salón Sin problema Bienvenidos chicos A lo que sería su primera clase de ciencias Respira hondo y fija que no te ve Respira hondo y fija que no te ve Respira hondo y fija que no te ve No sé nada de ciencias amigo Profesor ¿No se ha dado cuenta que hay una chica nueva? Quiere que la pase a la pizarra Dice que le encanta la clase de ciencias ¿Esa chica de nuevo? ¿Cómo puedo calmarme con esto? Ja 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 Bueno Paola Pasa a la pizarra y responde ¿Cuál es la fórmula del agua? A ver profesor Déjeme pensarlo ¿de acuerdo? No la sabemos No la sabemos No recuerdo nada de la fórmula del agua Y todo por esta mocosa que le dijo al profesor Ja ja Miren eso La nueva no se lo sabe Si, si me lo sé Si me lo sé Espera un momento profesor Estoy un poco nerviosa Busquemos en sus recuerdos Debe haber algo de la clase de ciencias Aquí no Aquí no Aquí no Uh Creo que lo estoy viendo Está aquí arriba Cuando su mamá la enseñó Aquí Lo tenemos Ya me acuerdo H2O ¿verdad? Bien Paola Eso es correcto Qué aburrida esta chica ¿Cuál es tu problema conmigo? Simplemente no me agradas Al fin tenemos algo en común A mí tampoco me agradas No tienen por qué pelear chicas Parece ser que te gusta la chica nueva Por como la defiendes ¿no? Yo no he dicho eso Se te nota en la cara Son tal para cual Si me gustara o no No es asunto tuyo Ash Pensé que tenías mejores gustos No que te gustaban las pueblerinas como esa Yo me voy de aquí Ignórala Es una chica complicada Ahora sí me aceptarías la invitación Para mostrarte el colegio Vergüenza Sal de ahí Está bien Tenemos que aceptar la invitación de nuestro amigo Se ve que es amable Sí, supongo Vamos Aquí tenemos todos los salones Este es el salón de arte ¿Eres buena dibujando? Un poco la verdad A mí no se me da bien dibujar Sigamos Este es el salón de lenguaje ¿Sabes hablar otros idiomas? Solo sé hablar español Aquí vas a aprender Sigamos Este es el baño de chicas Uy, son muy grandes Y están limpios Esto no era así en mi pueblo Ay, pero no tengo ganas de ir al baño ahora No voy a ir Me está esperando afuera ¿Qué te pareció? Están más limpios de lo que pensé Cierto Se encargan de limpiarlos bien Sígueme Aquí se encuentra la cafetería Ya he ido a la cafetería antes Tomé una malteada Estos son los trofeos del colegio Hay muchos Somos conocidos por el baloncesto ¡Oh! ¡Wow! Los deportes son tan divertidos Esta es la sala de computación Hay muchos computadores Suelo venir mucho a jugar aquí ¿Te gustan los videojuegos? Sí No puedo creer que le encanten los videojuegos Este es el amigo perfecto A mí también me gusta mucho Creo que no debimos responder así Parecía muy exagerado Quizás se asuste de nosotros ¿Me puedes tomar una foto? Tu turno Bueno, voy ¿Cómo me veo así? Wow, te ves muy bien Esta es como la foto escolar, creo Es la más linda que he visto ¿Qué acabas de decir? Tengo mucha vergüenza Tengo que salir de aquí Vergüenza, tienes que venir Es un amigo Tenemos que responderle Es mucho para mí Vamos, si puedes Bueno, está bien Voy Nunca me habían dicho eso No sé cómo sentirme Lo siento Lo siento, no quería incomodarte No, no me incomoda Solo que Creo que tú también me pareces simpático Supongo que eso es bueno, ¿no? Supongo que sí Mira, aquí hay un estadio enorme Para hacer deportes ¿Me lo puedes enseñar? Sí, es mi zona favorita del colegio Sígueme Wow Es enorme Podemos correr aquí una maratón, amigos Mira eso, vergüenza Se está creando una nueva zona Oye, Rick Dime Gracias por ayudarme en mi primer día de colegio No tienes nada que agradecerme Eres muy divertida La verdad que es Debo decirte que sí estaba un poco nerviosa Con todo lo que sucedía Pero Has hecho que todo se haya vuelto divertido Me alegra oír eso Solo quería decírtelo Feliz primer día Ánimo Tengo mucho ánimo y fuerza Mira eso Aquí estaré para servirte Ahí llegó mi mamá ¡Rápido! Voy a apurarme para contarle todo lo que me sucedió hoy Hola, niño ¿Qué tal es tu primer día de colegio? Oh, madre Tengo que contarte muchas cosas que me pasaron Pues Hay mucho tiempo para que me lo cuenten De aquí a casa Estaré contenta de escucharlos ¿Alegría? Creo que tienes que venir a ver esto A ver, ¿qué? ¿Qué ocurre? Parece ser una nueva zona ¿Una nueva zona? ¡Wow! Aprovechemos este momento para mandar saludos Saludos para María Arianna Calcina López Por pasárselo vinsano del video anterior De igual forma Andrew Play ¡Oh, genial! Son vinsanos por pasárselo Saludos para Robloxianic Jocelyn Páez Isabel Rojas Vallejos Josué Ewan Y Jazmín Rojas Gracias por apoyar mi contenido Y si quieres que te salude en el próximo video Déjamelo en los comentarios Te estaré leyendo Si te gustó este video Aquí te dejo otros parecidos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.